¡Está inentadísimo! ¡Todo está en manos de los capitanes! ¡Parte Marmolejo, parte Génesis! ¡El primero en llegar a los traficios es Génesis! ¡Dale! ¡Marmolejo, no te puedo creer! ¡Génesis va por su camino! ¡Se ríe de Marmolejo y le da tiempo a pagarse la vuelta y reírse! ¡Ay, ay, ay! ¡Marmolejo le dice dónde, dónde es tanto! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡El balanceo le faltó a Génesis! ¡Balancea, señores! ¡Ay, no alcanza! ¡No alcanza Marmolejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no alcanza Marmolejo! ¡Eso es imposible! ¡No alcanza el campeón del equipo Marino! Creo que en este momento quiero ser Marmolejo y no Génesis después de los gritos de Barinia, de molestia y de sus compañeras porque tenía la victoria en sus manos y la perdió en cuestión de segundos. ¡Nunca tienes que confiarte! ¡Sí, estés ganando! ¡Nunca tienes que confiarte! ¡Namás! ¡Sigue compitiendo hasta que llegues y toques la campana! ¡Ahí recién felicítate y gana tu victoria! ¡Ahí estás listo! Estaba ganando la competencia y se confió, se puso a reírse ahí, a burlarse del otro capitán. Si quieres burlarte, burlate cuando llegues aquí y toques la campana. ¡Ahí recién burlate, loco! Sí, festejamos antes de tiempo, pero que sirve para que yo aprenda. ¿Por culpa de Génesis hay una nominada? Sí, hay una nominada, pero confío en mi gladiadoras. Confío en él, voy a salir de esa. ¿Está lesionada? No sé lo que decir, ¿verdad? Tengo la culpa. Ya dije, tengo la culpa y me confié. Se ríe de Marmoleco y le da tiempo a pagarse la vuelta y reírse. Pero mirá Marmoleco me dice, no te alegres tanto. ¡Ay, no alcanza! ¡No alcanza Marmoleco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo hizo Marmoleco! ¡Dice Marmoleco! ¡Esto miramos el equipo amarillo! No sé qué pensar, la verdad. Pero ya igual ya lo venía a venir. Y una prueba tan fácil, una prueba que domina y que se haya puesto a reír. Sabiendo que yo corría el riesgo de ir a nominación, no sé, me pareció muy burlesco, muy bajo. Solo mira a mi capitán. No sé qué pensar, la verdad. Gracias, Capi. Él debería estar también un poco frustrado porque perdió teniendo tanta ventaja. O sea, debería estar, no sé, un poco pedir disculpas al equipo porque, o sea, o arrepentido de algo. Pero está feliz, feliz con las amarillas, feliz. Perdimos por una ***, quipame la palabra, pero perdimos por una *** que quiere ser soberbio, que se quiso mostrar como el mejor, que él estaba ganando. Las cosas cambian en un momento. ¿Qué van a hacer ahora como equipo? No sé, veremos qué nos dicen, con qué nos sale ahora. Porque se vio claro que él, por su soberbia, perdió la noche. O sea, tenía la oportunidad, estuvo en sus manos ganar y evitar que una gladiadora roja vaya nominada. Y él no lo supo aprovechar. La verdad creo que hoy el papel de capitán le quedó muy grande, creo. Hoy el papel de capitán le quedó muy grande, creo.